Una innovadora metodología implementó la Universidad de Talca. En este nuevo laboratorio, los estudiantes del área de la salud y otras carreras como agronomía o bioquímica, aprenderán microbiología a través de realidad virtual, una iniciativa pionera y única en Chile. Nunca había tomado ninguno de los objetos que hizo como la realidad virtual y fue genial, fue como que las imágenes se veían muy nítidas, es como si de verdad estuvieran en el laboratorio. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos y la implementación de esta tecnología busca facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esperamos que con este laboratorio y con los reforzamientos que hagamos con nuestros estudiantes mejoren todos los índices y todas las tasas de aprobación de los módulos. Esta fue la inauguración del Laboratorio de Realidad Virtual y también de los Laboratorios de Microbiología Clínica. En total, 600 metros cuadrados destinados a la docencia, proyecto que contó con recursos del Ministerio de Educación. Todo lo que hemos hecho hasta el momento, los ensayos con los estudiantes de la universidad de diferentes carreras y con estudiantes de básica y de media, augura realmente un éxito que no lo podría yo en este momento dimensionar. La satisfacción del poder inaugurar un laboratorio que da oportunidades de trabajar mejor. Y también en la frontera de la realidad virtual que queremos inaugurar también, es un tema que es el área por la cual las universidades deben empezar a transitar. Los nuevos espacios cumplen con los estándares de calidad, permiten realizar actividades prácticas de forma segura y sobre todo reforzar los contenidos microbiológicos de forma lúdica.